Tras 15 meses de pandemia, 15 meses sin ocio nocturno, esta noche vuelve a abrir sus puertas. La espera ha sido dura para clientes y trabajadores de la noche. Sentados y con restricciones, el día ha llegado. Hemos pasado realmente mal, porque trabajamos un mes, dos meses cerrados, se nos ha culpado. Mucha emoción, mucha emoción. De hecho, yo creo que es de los días más felices de mi vida. Felicidad con normas y sentados. Guardamos la distancia, estamos muy pendientes de la gente, que no se levante. Este clásico gesto de venir y quedarse apoyado en la barra para pedir, se ha acabado. Ahora la barra llega hasta las mesas. Pues no parar a tope, la gente se volcaba aquí en la barra, quería la copa allá, te lo decía, las manos te tocaban, te decían mi copa, mi copa. Y ahora, pues lo siguen diciendo, pero desde su sitio, otra forma de trabajar. Es positivo, ¿no? Porque toda la prevención que tengamos hacia nosotros mismos, pues mucho mejor. Teniendo precaución y teniendo mucho cuidado, se pueden hacer cosas, se pueden salir. La precaución y la distancia nos mantiene a salvo del virus, aunque claro está, dificulta las relaciones humanas. Yo no salío ni antes ni ahora, o sea, y menos así, es imposible. Oh, eso es muy difícil. En tiempos de COVID. Una de las restricciones más significativas es la horaria. A la una se cierra. La gente respeta, iban saliendo por turno, poco a poco, pero claro, ya luego la puerta, ya cada uno, ahí ya nos mandamos nosotros. Ahí es la policía la encargada de mantener un orden que se hace difícil cuando se llevan copas de más y la noche aún están joven. En la madrugada, del sábado al domingo, tres jóvenes fueron detenidos en este centro de ocio y cinco policías resultaron heridos por agresión. Gracias.